Carlos se vendió al barrio de la luz el barrio que lo vio crecer ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha por las noches patrulla la ciudad molestad levantando a los demás ya no sos igual ya no sos igual sos un vigilante de la federal ya no sos igual ya no sos igual sos un vigilante de la federal Carlos se dejó crecer el bigote y tiene una nueve para él ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha él sabe muy bien que en la noche una bala en la calle te espera por él ya no sos igual ya no sos igual sos un vigilante de la federal ya no sos igual ya no sos igual sos un vigilante de la federal ya no sos igual ya no sos igual sosçar viajante de la sexual vos Patrisa Burritsch vos sos la Botona ¡Fuera Patricia Bullrich!